Hacía bastante, sinceramente, que no hacía esta sección Así que vamos a dar, aprovechando Que solamente queda un partido de Real Vido para terminar este año contra Villarreal B Unas cuantas noticias Porque hay cosas que se han dado, como la salida de Romario Hay cosas que se están negociando Hay cosas que están a punto de caramelo, a ver si se dan finalmente Y creo que está guay Creo que está guay resumirlas en un pequeño vídeo Para que veamos cómo vamos a entrar en el mercado invernal de lleno Acordaos, el jueves último partido de este año A partir de ahí, todo van a ser fichajes, rumores, etc, etc, etc Vamos a ello Como ya sabéis, creo que sabéis Romario Barra es el primero de los futbolistas que ha dicho adiós al Real Vido Durante una lesión Durante una de las dos o tres lesiones que ha tenido durante esta mitad del año Que la verdad es que el pobre chaval no ha tenido mucha suerte con eso Y luego cuando ha entrado Su máxima aportación fue un tiro al palo esquinado Entonces al final, entre una cosa y otra creo que hay una cosa clara Y es que esta gente no pierde el tiempo Y eso me recuerda a cuando se fulminaron a Tito y a Bolo del Tiró Y trajeron a Cervera Y empezaron a meter estructura con Agustín Lleida y demás Bueno, Roberto Suárez también entró de aquella, ¿no? Evidentemente Entonces, la primera noticia que no es noticia Es la salida de Romario Ibarra Que veremos dónde acaba porque al final es propia del grupo No sé si volverá para México No tengo ni idea, no tengo ni idea Pero bueno, es lo que hay Romario Ibarra no ha tenido mucha suerte en el Real Vido Y yo le deseo suerte a partir de ahora como es normal No ha hecho nada malo para que yo no diga esto Más respecto al tema salidas ¿Os acordáis que Masca no participaba Y que era una de las prioridades para que pudiera salir de Masca? Creo que esa opción se ha caído Viendo los últimos partidos de Masca y viendo su aportación Creo que es más que normal que a Masca ya no se le busque destino Más allá de posición en el once inicial Porque aporta y mucho Y es algo que yo creo que todos veíamos de Masca Cuando tuvo sus primeros partidos con el Real Oviedo Que es un chaval que tenía gol Y que tiene ciertas cosas que gustan Y que gustan bastante Masca era una de las opciones a salir Junto con otro futbolista En este caso Alex Cardero Que Alex Cardero con el primer equipo No juega mucho por así decirlo Por no decir prácticamente nada Y se le está buscando salida Porque al final el filial Pues filial es Y tienes que buscarle una salida para ver Si es posible que aporte bien al primer equipo O no O tienes que buscarle una salida diferente Se buscará una cesión para Alex Cardero De hecho ya han preguntado equipos de primera y segunda federación Porque, a ver Es futbolista de primera federación Si me preguntáis a mí Ahora bien Si quieres que juegue, participe a tu OP y demás Ahí está la cuestión ¿Quieres que sea titular indiscutible? ¿O quieres que se pelee por un puesto en la titularidad En un equipo de primera Real Federación Medio alta de la clasificación? Ahí tiene la decisión el Real Oviedo Al igual que la tuvo con Mangel Ahora lo que tiene que hacer es tomar una decisión con Alex Cardero Y ahora voy a mezclar unas cuantas noticias Porque al final esto es que va todo de la mano gente Entonces El Real Oviedo desde la dirección deportiva Con Roberto Suárez, Agustín Lleida Y con la supervisión de Martín Peláez Y Jesús Martínez Esto es todo así Ya sabéis que al final No es como la época de Carson Que todo dependía de lo que hay de México Pero aquí sí que es cierto que Jesús Martínez Pues ayuda bastante en cuestión de fichajes Por el tema de que Al final somos un Un componente de un conglomerado Ya sabéis León, Pachuca, etc, etc Entonces Se da prioridad a parte del ataque Cosa que me sorprende en cierta medida Por el tema de la decisión de larga duración de Mario Hernández Acordaos que se puede utilizar Gran parte de su ficha Para inscribir a otro futbolista Así funcionan las normas de la liga Entonces Los planes es reforzar la parte de ataque Esa parte De mitad para arriba, supongo Como normal Parte de ataque de mitad para arriba, ¿no? ¿Qué se va a hacer con la parte de atrás? Pues bien Se espera la recuperación de Tarín Y que Se vaya solventando esa parte Junto con la colaboración De Oyer luego Que puede jugar en el lateral Y demás Es lo que pienso Que han pensado Recuperación de Tarín Dani Calvo Costas Abel Pomares Luengo Y Lucas Tres centrales Y dos laterales Uno que era central reconvertido Como es Oyer Luengo Otro lateral como es Lucas Que es lateral lateral Y en la parte izquierda Pues Pomares y Abel Y luego en el medio Pues Dani Calvo Tarín Y David Costas Esto es lo que creo Que han pensado Por dentro Para no dar prioridad A la defensa Como al principio Se presuponía, ¿no? Que había que fichar un lateral derecho Sí o sí O demás Bueno Oyer Luengo Ha sabido cumplir Bastante además Se ha adaptado Muy bien a esa posición Y parece que no No es algo Prioritario Y como es algo prioritario No vamos a hablar más de ello Y vamos a darle ahora importancia A la parte de ataque Respecto al ataque Han salido Dos nombres Uno Que es un rumor sin más Brandon Thomas Mítico futbolista Que ha pasado Por aquí Por la Por la división española Que creo que todo el mundo Le conoce Que juega en el Osasuna Que, bueno Málaga Muchos equipos Al final del fútbol español Ahora está Quiero recordar En el Pau Y Es uno de los rumores Que suena para ganar olvido No sé si Brandon Thomas Os encaja Para Para el Real Oviedo Pero el que Parece ser Que sí Va a encajar Y va a encontrar Su sitio O debería O debería Es Jonathan Dubasin Futbolista Que ha pasado Por la segunda división Que ha sido Buah O sea Ha tenido un año increíble En el Albacete Cuando estuvo aquí Y se fue al Basilea En el Basilea Este año Tampoco es que haya tenido Mucho protagonismo Pero sabemos de De la calidad de Dubasin Para mí me parecería Un muy buen acierto Y en este caso El Real Oviedo Ha sido listo Y se ha movido Antes que nadie Llevan hablando tiempo Con el futbolista El Villarreal Se ha puesto en medio Pero Lo quiere para el filial La cuestión que Para el filial del Villarreal Además Es un problema Porque No puede subir Con el Villarreal Y bajar Cuando sube En el caso En el caso de que Suba el Villarreal Tiene que quedarse Porque lo quiere Para el filial El Villarreal Entonces va Yo creo que Si solamente El Villarreal Se ha interpuesto También se habla Del Pucela Y demás Pero bueno He visto comentarios De aficionados Del Pucela No he visto Ninguna noticia Relacionada con ello Más allá de De eso De comentarios Y rumores Y demás Por la capital de allí Entonces al final Jonathan Dubasin Me parece Que puede ser Un gran acierto De invierno Odio la frase De Ojito Como acertemos En el mercado De invierno Pero creo que Jonathan Dubasin Puede ser Uno de De los aciertos Y ojalá lo sea Evidentemente Ojalá Y creo que hay una noticia Que Ojalá se cumpla Y que puede ser Una noticia Super mega Ultra importante Y es que Colombato Ha renovado O va a renovar Mejor dicho Porque no se ha sabido Nada de forma oficial Con el grupo Pachuca Hasta 2027 La intención De Jesús Martínez Es que no vaya Bailando Entre equipos La intención De Jesús Martínez Es que el próximo año Siga en el Real Oviedo Ahora bien Eh Wow Eh Vale Después de un año Que está siendo increíble De Santiago Colombato Como es normal Se van a fijar Muchos clubes De segunda división Y algunos Que otros de primera Seguro Colombato Va a tener mucho mercado ¿Cómo haces que Colombato Se quede? Pues con amor y cariño Y diciéndole Que aquí Va a ser El jefe del centro Del campo Y que al final Evidentemente Retener a un futbolista Así Para cualquier equipo Es mucho más fácil Si consigues ascender A primera división Pero de eso Evidentemente No quiero hablar Quiero hablar En el caso De que Santiago Colombato Siga un año más En el Real Oviedo Que sería un notición Tanto para él Yo creo Como para nosotros Lo que más buscan Futbolistas Es estabilidad Si nos mirad A futbolistas Que pueden jugar En primera división Como David Costas Como Luis Mico Como Dani Calvo Que han estado Y siguen en el Real Oviedo Están cómodos A gusto En el caso de David Costa Ha rechazado No sé cuántas ofertas De primera división No sé El Real Oviedo Tiene algo que te retiene Algo que te hace mejor Futbolista Pregúntense Pregúntense a David Costas Pregúnten En Almería Pregúnten En Vigo Entonces Bueno Santiago Colombato Puede ser uno De los pilares Del club De cara al proyecto Del año que viene Sea aquí en segunda división O en otra división Quién sabe Al final Fútbol Y estas Han sido Amigos Y amigas Todas las noticias Que ruedan actualmente Al Real Oviedo Veremos que nos depara El partido contra el Villarreal V Veremos que siga A partir de ahí Y veremos evidentemente Pues como se van desarrollando Todas las operaciones De Duasin Si se oficializa Por algún lado La renovación De Colombato Con el grupo Pachuca Si Alex Cardero Al final Que destino elige Etc ¿Vale? Así que nada Ya sabéis Como siempre Dejados un buen like Por este vídeo Y suscribíos Para cuando Suba vídeos Y activa la campana Para que os avise Y nada más que decir Hasta luego Ya no olvido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!